¿Qué es la birria? Qué bueno, mi amor. Gracias, mi hija. Gracias por venir, mi amor. Ay, la bien, mamá. ¿Qué tal, Victoria? ¿Sus saquitos de birria, sí? Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. La hice con mucho amor para todos ustedes. Está mejor que la otra vez, ¿verdad? Yo le dije, José, está aquí una sandía. Sí. Miren mal, nos trajeron también fruta y hilo. Miren, allá hay elotitos. Elotitos están ricos. O sea, pues estamos un poquito solos porque no venino ni Elisa, ni Reni, ni la Cheli, ni la Yade. Le tomo un saludo para todos. Lo extrañamos a todos, mis amores. No vinieron, pero los queremos mucho y aquí nos siguen recordándonos de todos. Saludos para todos los que no vinieron. Bendiciones para todos, mi gente bonita. El canal Cocinando con André aquí. Festejando el cumpleaños de mi esposo en este hermoso día. Hoy estamos a 2 de septiembre del 2023. Hice, mi gente bonita, una rica y deliciosa vida. Hice 50 libras de carne. Ahí está la manteca de los chicharrones. Aquí estamos calentando la tortilla. En la cocina de Cocinando con André no deben de faltar los frijoles de la olla. Pues aquí están. La salsita de aceite que está en mi canal. Salsita especial. La salsita de la reina de Cocinando con André. Y va la agüita fresca, sabrosa. Y esta salsa, mi gente bonita, es para la birria, especial para la birria. Los limones, chilis y nuestra cebolla para la birria. Mi gente bonita, mi comadre Marta le regaló su pastel a mi esposo. Ahorita lo vamos a partir. Mi gente bonita, la chicharroniza de Cocinando con André. Me encanta hacerle chicharrones a mi familia. Aquí tenemos tostaditas, más chicharrones y también una cebolla de tostadas. Como ven, mis amores, mi gente bonita, amo consentir a mi familia. Y a todos ustedes, mis amores, gracias por seguir Cocinando con André. Chau, chau, chau. Happy birthday to you, happy birthday dear Ramiro, happy birthday to you. ¡Un aplauso! Queremos pastel, 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 queremos pastel, pastel. ¿Y tú qué, mamá? ¿Qué estás viendo, mamá? ¿Qué? ¿Qué estás viendo, mi amor? ¡Oh, Dios mío! ¡Te vas a comer tu pastel! Y aquí mi Juana y partiendo el pastel de papá. Gracias, mi reina. ¿Esa es la canción de la corona? ¡Ay, papá! Y este, miren nomás ya el rico y delicioso pastel, mis amores. Ahí mi esposo cumpliendo años, Dios te bendiga. Y te guarda muchos años, pietito hermoso. Y mi hija aquí partiéndolo. ¿Pasa también este chico? Sí. Miren qué pastel tan rico, mi comadre Marta se lo regaló. Comadre, gracias por el pastel, gracias. A mí no se nos olviden que viene mi cumpleaños. No, falta mucho. Es noviembre. Miren, mis amores, ahorita va a estar el pastel listo para que coman, ¿eh? ¿Ahorita voy a comer? Sí. Sí. ¿Tú eres tú y salientes? Mucha vida. Que yo no sé, de que viví muchos años, de que viví muchos años y a todos gracias por venir cocinando con Andrés. Pero no, no sé querer. No, para venir yo a hablar de mi esposo. Gracias a todos. Que les soplen. Pues aquí estamos pasando esta tarde bonita, aquí la familia reunido, los que pudieron venir, vinimos. Estamos los que somos y estamos los que estamos, porque la mitad de la familia no pudimos venir. Y pónganme una canción del peso pluma. Pónganme la Lady Gaga. Mi gente bonita, la pasamos, este día hermoso, bonito, aquí, platicando con toda la familia. Comiendo, disfrutando esta bonita tarde. ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música? ¿Esta es la de la culona? ¿La de Karol G? ¿La de Karol G? Pónganme la canción de la culona de Karol G. No, esa canción también, no sé por qué le pusieron así. Sin ofender, es que así le pusieron la culona. Yo no tengo culpa. Simplemente yo pido que me pongan esa canción. Mi gente bonita, saludos, bendiciones. Bendiciones, ¿por qué? Para todos mis amores. Gracias por ver Cocinando con Andrea. Y vení a acompañarnos un rato al cumpleaños de mi esposo. Hoy, mi padre, Dios nos dio licencia de que cumpliera 63 años. Bendito mi padre, Dios. Que estamos todos bien y aquí, felices de la vida, festejando la vida, mi gente bonita. Esto es lo bonito, festejar la vida, mis amores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.